y vamos con una nueva edición de son valenciana quien levante televisión ya lo saben para hablar de toda la actualidad de nuestras elecciones autonómicas de fútbol 8 fútbol 11 futsal y por supuesto siempre pendientes tanto de los chicos como de esa sección valenta enmarcado en la sección de esta semana con los amigos de la federación de fútbol de la comunidad valenciana en este torneo en este campeonato de españa fase final que va a tener lugar este próximo fin de semana en móstoles en la provincia de madrid y donde tendremos a la selección sub 19 masculina de futsal que como recordarán hace unas semanas lo vivimos aquí además con su entrenador con pache aguilar consiguió el pase a esta fase final en un final yo creo que tremendo de tensión tremendo de emoción pero que al final tuvo final feliz frente a aragón para con un gol en las postumerías y una parada de mérito prácticamente cuando sonó la bocina a conseguir ese pasaporte para este campeonato de móstoles y para hablar un poco de cómo se afronta ese torneo porque arrancará el próximo viernes pues contamos hoy aquí además es un placer un lujo con el coordinador de la sección base de la federación de fútbol de la comunidad valenciana a kiko berrocal que tal kiko buenas tardes y bienvenido hola qué tal bueno gracias un placer y con ganas no estábamos todavía recordando yo no sé cómo se vivió ese final de partido pero fue de fue de infarto pues imagínate imagínate porque no dependía sólo de ese pabellón sino de lo que estaba sucediendo en el otro y conforme avanzaron los dos partidos pues se veía que se necesitaba un gol ese gol de arechaga que quedaba la clasificación y esa última parada de carlos que dejó vamos el buen sabor de la clasificación mejor aún fíjate que el entrenador nos decía que este partido podía ser un punto de inflexión sobre todo a nivel anímico de moral de confianza porque de haber estado fuera en un momento estás dentro el equipo se rearma sufre sabe sufrir y al final gana si eso es al principio en septiembre con la planificación de la temporada habíamos sufrido tres bajas importantes de jugadores que llevaban con nosotros tiempo y queríamos ver cómo cómo iba a ser a nivel madurativo a nivel mental esta selección y de un paso de un paso de gigante esta selección y ese refuerzo de esa clasificación pues la verdad es que creemos que están en el camino correcto y sobre todo que los vemos capaces de cualquier cosa todo y además en un torneo que tuvo sus altos y bajos se había ganado un partido se había perdido el otro lo que dejaba todo por decir al final si ya lo comentó pachi al final el formato de competición y la manera de clasificar se posizó que se necesitasen goles en el último partido por porque al final se clasificaban por la cantidad de goles encajados y eso hacía que bueno que hubiera que ganar aragón por por muchos y estar pendientes y al final pues bueno pues al final sucedió de esa manera y acabamos todos contentos pero pero al final es es positivo eso siempre y ahora mirando ya lo que es casi casi el presente te iba a decir el futuro más inmediato pero ya casi presente porque este viernes de nuevo toca ponerse ahí la equipación las zapatillas para jugar ese partido frente frente a murcia que va a ser otra historia no al final son los cuartos de final es una única sede es la fase final hay todas las selecciones que hay están al máximo al máximo nivel en su facultad de condiciones nosotros tenemos a todos los jugadores en perfectas condiciones pachi ha estudiado al rival bien estudiado porque tres de esos jugadores que hemos comentado antes pues están en la selección murciana y luego se enfrentan continuamente todos los fines de semana contra los jugadores murcianos nuestros equipos el grueso de la plantilla de la selección valenciana están los primeros puestos de la de la liga división de honor juvenil igual que la murciana entonces va a ser un partido con las espadas en todo lo alto con con mucha rivalidad porque al final siempre hay una rivalidad y los de los vecinos pero sobre todo yo creo que se va a ver mucha competitividad y esta selección esta selección a nivel competitivo ha dado un paso adelante y evidentemente fácil no puede ser hablamos ya de sólo ocho selecciones con esos cuartos de final que comentabas al final están los los mejores no no puede haber un rival asequible siempre con algún matiz pero rival fácil como se puede decir tampoco tampoco puede ser claro si quieres avanzar en la competición tienes que ganarle a cualquiera a los mejores y bueno en ese sentido yo creo que el hecho de que la clasificación fuera tan costosa hasta el último momento hace que tú ya estés muy alerta en este primer partido no llegas como a lo mejor llega murcia que en su fase de clasificación pues goleo andalucía que es otro de los equipos importantes a nivel de selecciones y parece pues a lo mejor que el pistón a lo mejor a nivel mental van un poquito más relajados y nosotros por ahí también claro también podemos tener algo ganado el formato del torneo no admite error cuartos de final eliminatoria en caso de acceder a semifinales teóricamente debería ser cataluña que juega contra castilla la mancha y luego ojalá el domingo la gran final no sé esto cómo sirve para templar los nervios porque si es cierto que en un torneo donde tienes liguilla siempre quieres ganar pero dices bueno tengo un ligero margen de error pero aquí no hay mal día te lleva a caso un error incluso puntual al final te puede enviar a casa o al revés te lleva a la gloria claro qué bonito en cuartos de final poder ganarle a la región de murcia semifinales cataluña la final madrid andalucía quien te toque al final pues si en ese último día estamos con opciones será un meritazo y luego aunque te eliminen que al final la cara y la manera de plantarse en la pista les sirva a los jugadores para el futuro al final es nuestro objetivo como dentro de la federación trabajamos en ese sentido de que nosotros estamos formando jugadores no debemos olvidar eso y que al final tienen una edad en la que están en pleno proceso de formación y que pueden cometer errores pero al final esa exactitud de esas ganas de ganar esa ambición eso sí que sí que creemos que esta generación lo tiene y que puede ser muy positivo de cara a este torneo reconociendo la dificultad de la empresa ya con esa primera eliminatoria frente a murcia y lo que ojalá luego pueda pueda venir pero sí que es cierto que esta selección este equipo ha demostrado equipo que puede mirar a los ojos a cualquiera que va a competir que va a luchar luego ya veremos si gana o pierde pero que esta selección es capaz de plantar cara a quien se le ponga por delante eso es tenemos jugadores de todo tipo es un equipo muy completo desde la portería hasta la posición de pivot y luego que hay muchos jugadores compitiendo ya en categoría senior en segunda vea y alguno en tercera división con equipos de los equipos superiores a ellos porque ellos son juveniles pues están compitiendo entrenando con ellos y eso al final te hace crecer y luego lo que he comentado la división de honor juvenil esa competitividad que tiene y estos equipos nuestros están en la parte alta si no recuerdo mal tercero maristas sí quinto pilar sexto elda o sea que vamos estamos en la parte alta y eso eso luego luego se nota luego se nota en la pista claro que se nota 12 jugadores convocados como apuntaba kiko tres representantes del colegio el pilar también de maristas un representante del valencia al cira el jefaqui nueva elda calpe y pinoso llama la atención que hayan tres representantes de dos colegios que siempre lo que hemos comentado aquí cuando hablamos de futsal han sido dos o siguen siendo dos de los grandes nichos del futsal aquí en valencia no los colegios eso es totalmente totalmente de acuerdo son dos de las canteras que a nivel de juveniles y a nivel de otras categorías base pues siempre están ahí en la cresta de la ola que digo yo y es por algo o sea no es casualidad esto este tipo de jugadores que llevan una buena formación que durante años se les trabaja pues al final llegan a la etapa juvenil y dan ese saltito y bueno pues también también está bien luego hay otros clubs y se trabaja bien en toda la comunidad valenciana pero es verdad que claro a nivel de colegios pues sorprende un poco no que haya seis de dos colegios pero si la gente que sepa de fútbol sala sabe que son dos colegios con mucha solera muchísimos años de experiencia y muchísimo nivel que al final son equipos que al final de temporada siempre siempre ganan cosas qué difícil que debe ser hacer una lista de sólo 12 no saber la gente buena seguro que es que no te cabe porque no puedes llevarte a nadie más no cuando tienes que marcar la el límite la frontera debe ser complicado no para para un entrenador no muy difícil muy difícil y además que es un trago de mal gusto para cuando se lo tienes que expresar de qué manera se lo expresas porque no sabes cómo va a reaccionar pero al final desde el principio eso lo intentamos trabajar ya desde septiembre en las charlas en todos los momentos de formación no sólo en la pista se aboga por darle esa línea de continuidad de que esto es un grupo y que bueno pues gracias a dios están los mismos 12 que fueron a mérida pero podría haber pasado cualquier cosa como ha pasado otros años y el que estaba en la en el lugar 13 en el lugar 14 pues entra a formar parte de una experiencia y eso en el deporte sucede muchas veces y hay que estar muy mentalizados pero es verdad que es esa selección de sólo 12 es difícil existe el doble mensaje quico tanto para el que está dentro como para el que está fuera el de dentro no te confíes no te fíes que si bajas un poco el pistón alguien de detrás te va a coger y el que se queda fuera decirle no desistas persiste porque seguro que te llegará la oportunidad totalmente al final es que en el deporte una semana estás arriba otra semana estás abajo y hay que tomárselo así cada entrenamiento es fundamental y más cuando tienes que elegir a 12 entre todos los que hay de todas las licencias que tenemos y de todos los jugadores que han pasado desde septiembre hasta ahora pues al final alguno se ha quedado por el camino teniendo teniendo medio medio pie dentro y al final pues bueno pues al final cada uno se va labrando con el esfuerzo de cada día su resultado pero es verdad que eso sirve para muchas veces esas charlas motivacionales cuando las das dentro del vestuario antes de salir a la pista para para entrenar pues en eso pachi es todo un experto y vamos los tiene enchufadísimos a estos y a los que se han quedado fuera pues les dolerá pero al final estoy convencido de que verán el partido algún detalle por tu experiencia como es jugador y vinculado mucho tiempo al futsal sigues vinculado están en un momento importante ellos también a nivel personal no como personas y también ahora mismo como jugadores no a nivel de edad sí 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 es un desarrollo es la última etapa formativa de base pero ya están entrando en categoría senior y al final sobre todo hay un apartado de disfrute dentro de este partido disfrutar porque es algo que van a recordar durante mucho tiempo pero al final esa mentalidad ganadora es lo que les va a hacer estar muchos años en la élite o pocos dependerá de ellos porque al final esa mentalidad ganadora la lleva cada uno y yo considero ya lo comenté en petit comité que dentro de esta generación hay jugadores que tienen tienen una mentalidad fuerte y eso de cara al futuro para ellos será su premio claro claro para ir acabando de kiko hablamos tu perspectiva no de años atrás actualmente y entiendo que ha habido una evolución del futsal aquí en la comunidad valenciana ya no sólo en valencia sino también en alicante y en castellón esto lógicamente redunda en que cada vez salgan jugadores mejores y que haya mucha más competencia yo creo que esto habla bien de la salud ahora mismo del futsal valenciano no sí sí desde la federación estamos apostando por esa reforma de los formatos de competiciones sobre todo con el objetivo de hacerlas más competitivas porque en cada en cada generación o en cada categoría siempre hay equipos punteros pues ofrecer a esos equipos punteros la posibilidad de competir entre ellos para que aumenten ese rendimiento de los jugadores y eso reviertan el futuro de la comunidad valenciana y yo creo que goza de buena salud en la federación también a nivel de selecciones autonómicas pues dio un paso muy importante desde la entrada de salvagomar con esa reestructuración y con esa dedicación exclusiva de los de los entrenadores que al final te permite examinar mejor todos los equipos y dar en el clavo con los jugadores y sobre todo hacer un seguimiento ese seguimiento que ya se lleva haciendo varios años pues está empezando está empezando a dar sus frutos porque se te van jugadores como ha pasado pero tienes otros que sabes que ya están preparados y además con el factor creo yo de crear un jugador puro me explico normalmente antes teníamos un poco ese estigma de jugaban al principio a fútbol 8 incluso fútbol 11 y luego se pasaban a jugar al fútbol sala creo que ya estamos teniendo tanto niñas como niños que empiezan desde cero en su club de fútbol sala para ser jugador de futsal sí y eso se identifica claro en la primera acción de juego claro tú enseguida ves si ha tenido entrenadores de fútbol sala sólo con el modo de pisar la pelota de orientar el cuerpo de trabajar las fintas de entender el juego de posicionarse todas esas cosas que se vienen trabajando ya desde años en la base queda mucho trabajo por hacer si tenemos muchos entrenadores que siguen en un periodo formativo importante hay otros con mucha experiencia y eso va a hacer que con el paso de los años podamos seguir viendo resultados pero esto no es un trabajo esto como todo no es un trabajo ni de una semana ni de un año ni de tres años ni de cinco es un trabajo a larguísimo plazo de confiar en lo que estamos haciendo en la comunidad valenciana y pico y pala y ahora sí la última kiko siendo realista realistas vamos con ambición vamos con optimismo a madrid no sé con este equipo sin ninguna duda vamos con optimismo por lo que sucedió en la fase de clasificación que eso al final te pone la flecha hacia arriba también que te vas pleno de confianza y luego también sabemos que hay que cometer pocos errores yo creo que es una premisa muy clara que en este tipo de partidos el que menos errores cometa posiblemente se lleve el gato al agua porque yo creo que va a ser un partido muy competido muy competido y que bueno pues estos jugadores que siempre acaban marcando la diferencia en sus equipos pues tengamos la suerte y la certeza de que pueden hacer eso para que lo consigan pues a ver si es verdad y ese mensaje que has comentado que seguro se va a trasladar por parte de patch y su cuerpo técnico y también por supuesto por por parte tuya lo interiorizan esos jugadores esa selección su 19 masculina de futsal y nos pueden dar una alegría este fin de semana en esa fase final del campeonato de españa de móstoles en en madrid kiko que ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado que tenga un muy buen viaje hasta madrid y a ver si el domingo podemos celebrar algo importante muchas gracias seguro que sí a ver si es verdad hasta la próxima gracias kiko berrocalo y nuestro gran protagonista en el son valenciana de esta semana nada más gracias por su atención y hasta el próximo programa adiós